Fijaros qué foto. Redondela, 1997. Fijaros ahí en Mateo. Y fijaros en Pepe. Qué momento, ¿eh? Impresionante. Estamos en el Tapia. En el pabellón Rafael Tapia Valdez de la Ciudad Deportivo. ¡Hombre, Pepe! Qué alegría, ¿cómo estás, eh? Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias. Mira quién te recibe aquí. Nos vamos a sentar aquí tranquilamente. Los dos técnicos protagonistas del partido del domingo aquí a las 12 en el Tapia. Me decía Pepe que le gustaba mucho esta foto, Pepe, ¿verdad? Sí, la verdad es que la guardo con mucho recuerdo. Creo que fue uno de los mejores momentos deportivos que hemos vivido, o por lo menos que yo he vivido. Y es que además fue un sector, fue toda la temporada, el sector aquí, el sector allí, fue todo redondo. Bueno, Mateo, creo que los tiene de aquello. Además que se le ve también eufórico como Pepe en esta foto, ¿verdad? La verdad es que, como dice Pepe, yo creo que es uno de los mejores momentos deportivos que he vivido en mi vida. Como jugador yo te diría que es el que más. Y es que se juntó todo, fue un año muy bueno. Como veis ahí éramos todos de Elda, bueno, como al Fran Rullán. Y ahí se juntó diferentes generaciones de jugadores de Elda, unos más veteranos, pues yo creo que estaba Guillermo, Juan Sempere, no sé si estaba Pedro. O no sé si yo sé, o no sé si estaba, o no sé si estaba, o no sé si estaba. Juan, Juan estaba, pero no jugó. Juan Sempere, que está en la foto. Creo que Pedro ya no estaba. No, Pedro no estaba. Y luego nos juntamos, luego así de veteranos, pues la generación estaba Guillermo, estaba Víctor, de veteranos entre comillas, porque no eran muy mayores. Guillermo no era más veteranos. Guillermo no era más veteranos. Guillermo no era más veteranos. Y luego, pues, estaba mi generación. Creo recordar que estaba Peregrino también por ahí. Estaba Peregrino. Ahí se juntaron y éramos todos de Elda, más Fran Rullán, que lo adoptamos, ¿no? Y fue un año muy bueno, un año, creo que era el tercer año de Pepe. Ese año fue el tercer año, efectivamente. Yo creo que fue un trabajo, la culminación a un trabajo con gente de Elda. El año anterior perdimos la fase en el último partido. ¿Castellón? Con Castellón, efectivamente. ¿Qué partido aquel de Castellón? Partido, sí. Y bueno. Mejor todavía. Pepe, ¿cómo era aquel Mateo? A ver, Mateo siempre ha sido jugador... Apuntaba ya para ser entrenador, por ese máximo. Le ha gustado conocer, digamos, todas las cosas del balonmano, ¿no? Y luego era un jugador que tenía un tiro del extremo muy, 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 muy bien situado. Y luego, pues lo que nos pasa a lo mejor a todos, que para el balonmano te hace falta tener unas condiciones innatas que no son de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí también, pues yo mido un 80, pues estaba limitado. Tampoco soy un tío muy fuerte ni muy rápido. Y él, lo importante del caso, creo que era que para sus condiciones, que no que fueran malas, pero para un nivel, digamos, muy alto, no eran las mejores, sacaban mucho partido a las posibilidades que tenía, ¿no? Y yo creo que eso es, digamos, ya donde llevas ya el entrenador dentro, porque con lo que tienes haces el máximo, ¿no? Y yo creo que era el fiel ejemplo de una persona que aprovecha al máximo sus posibilidades. ¿Y cómo era aquel Pepe Rizzo? Es que de jugadores no me ha conocido. ¡No! Me refiero como entrenador. Hablo del Pepe Rizzo entrenador, claro. Como jugador lo veía en aquella época que también lo veía. Sí, también, también, también. No soy tan mayor, no sé cómo son. Era un porterazo, me acuerdo del mítico Altega que venía con él, con Óscar, con Nani, con Peña, con Juan, wow. Yo me acuerdo que nosotros jugábamos en el… yo cuando subía el primer equipo, jugábamos con el Pugli y César, me acuerdo que eran muy buenos partidos. Y es verdad lo que dices, Pepe, yo empecé en serio al balonmano con 14 y con 17 ya me he subido el ruso a entrenar, pero porque al final, ahí me di cuenta cuando jugaba a balonmano que me equivoqué de deporte. Físicamente, yo creo que hubiera seguido a fútbol, lo hubiera hecho un poco, yo creo que mejor. Pero bueno, al final te tienes que adaptar… Aquí debías tener unos 22 años, más o menos. Ah bueno, eso era el 96… 97… 97… 98… Sí… 99, 23 años. Soy mayor del 98. Y ahí realmente me di cuenta de que… bueno, la falta de físico tenías que suplirla un poco con inteligencia, también coincidí, como se suele decir, a veces hay que estar en el momento justo. Yo coincidí con unos… para mí, como si fuera un hermano mayor, con Víctor Maldonado, que estaba en un momento súper bueno, pero ahí aceptábamos el rol que nos tocaba. Quiero pensar, ¿no? Yo era jugador y quiero pensar que nos tocaba. A veces te enfadabas por no jugar, pero lo aceptabas, aceptabas quien tenías delante. Pero bueno… ¿Qué aprendiste de Rizzo? En concreto, de Pepe como entrenador, yo la verdad es que esos años sí que era un entrenador muy constante, muy trabajador, muy meticuloso, trabajábamos mucho, mucho. Recuerdo aquellos momentos que yo en esos años, yo trabajaba en una fábrica de zapatos, me acuerdo que trabajaba hasta las 9, empezábamos a entrenar a las 9 y media o tal, y ya cuando pensábamos que nos íbamos a ir a casa, aún venía una charla de Pepe a las 11 y media de la noche. Y la verdad es que… pero no te voy a engañar, para mí ha sido un grandísimo entrenador y si no lo hubiera sido, no hubiéramos conseguido todo eso, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos y bueno, para mí… y luego yo estuve con él de segundo entrenador y realmente, si eres capaz de aprender de todos y ser humilde y estar en el suelo y saber que no sabes nada de balón humano, pues yo he conseguido aprender y de él tengo muy buenos recuerdos, tanto siendo jugador como compañero. Y 26 años después nos volvemos a encontrar aquí. Pepe resopla como diciendo 26 años después. Es que los que tenemos más de 40 años ya… ¿Te gusta el tapia? Pues la verdad es que se ha quedado muy bonito, ya me lo habían dicho. La pista está muy bien, ¿eh? La pista tiene que estar muy bien. Y yo que sé, es un sitio al que le guardo mucho cariño, lógicamente, que es el sitio donde más años he entrenado. Bueno, aunque parte de la primera etapa fue en el otro pabellón, que queríamos menos, pero en general a toda esta entidad, soy socio de la entidad y vengo, no vengo aquí, pero vengo a las instalaciones y le guardo mucho, mucho cariño. Y la verdad es que se ha quedado muy bien, muy bien. He estado viendo este cartel con los jugadores que han estado… Con vuestros nombres, con el de Antonio Mateo y con el de Pepe Rizzo. Ha sido… Es una muy buena idea, ¿no? Y no sé, está muy bien, pero vení más veces. Pero aquí hace tiempo que no vienes a verba los manos, ¿puede ser? A ver, yo cuando descanso, descanso. O sea, llevo toda la vida y luego, ahora, en realidad, veo partidos en… En el streaming, claro. He visto… Todos los años veo siempre partidos porque me gusta ver cómo van, qué cosas… Tampoco es que vea mucho, ¿no? Porque si descanso, descanso. Porque si no, es que es toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Entonces… Además, otro compañero tú me lo ha preguntado y yo una cosa buena que sí que he conseguido, que hace ya tiempo, hace ya mucho tiempo, es que con balonmano vivo bien y sin balonmano vivo también muy bien. Ah, entonces te pareces a Mateo. Yo estoy… Porque Mateo también se lo ha querido medio dejar y ha tenido ahí su momento y tal… Pero él es muy joven, él es muy joven. Él todavía es muy joven. Yo estoy… Ahora mismo me va a llegar el momento que ha dicho Pepe, que seguro que sin balonmano también se pasa muy bien. Y cuando hay que desconectar, lo mejor es desconectar. Desconectar por completo porque es que realmente nos falta mucho tiempo. Nos falta mucho tiempo y la gente que está a nuestro lado, pues al final, bueno, lo aceptan, lo sufren también. También nos han conocido así, ¿no? Pero no hay que abusar. Sin abusar, señores. Sin abusar, ¿eh? Hay cosas que no tienes que… ¿Cómo diría yo? No hace falta que te las pidan. Si te las piden, ya no está bien. Entonces, a veces, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hay que ser honrado, hay que ser consecuente y no puede estar… Ah, y ahora lo dejo. Llevo… Porque, además, yo creo que en ese sentido somos los dos igual. Yo tengo todo el día en la cabeza el equipo. No puedo, no puedo. Tampoco es que no duermo mucho, duermo un consejero. Entonces, tengo mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces, eso no tendría sentido. A ver, sí que vengo a ver, a lo mejor aquí o a Petrel no voy, pero sí que voy a ver algún partido o otro tipo de partidos. Pero llega un momento que lo que estábamos comentando, hay cosas que no te las deben pedir. Bueno, pues, hablamos un poquito del partido del domingo. Bueno. Sí, digo yo que sí, ¿no? Oye, Pepe, dime algo del Elda, ¿qué has visto? ¿Qué destacarías? Pues, a ver, lo primero, creo que tienen una plantilla amplia, una plantilla con muchos kilos, con mucha altura, con una mezcla de veteranía y juventud. Está bien entrenado, solo hay que verlo. Vi el otro día cuando se cabreó contra el Pozuelo. ¿Te vio miedo? No, ya lo conozco. Ya lo conozco. Y luego el partido, es cierto que en ataque estuvieron muy mal, pero en defensa estuvieron bien, ¿no? Pero bueno, es que al final hay que, en realidad, el partido del GMSI fue mucho más completo y, en cierto modo, pues, algo hay que hacer de vez en cuando para cambiar la dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que es un equipo incompleto. Ahora que ya vamos conociendo los equipos del grupo, yo creo que junto con Bolaños, Elda, nosotros... Y, bueno, creo que aún hay algún equipo tipo, por ejemplo, el Alarcos, que es todo nuevo y que no sabemos si va a evolucionar para arriba o para abajo. Incluso algún equipo más... No has dicho toda la sorpresa, Petren, ¿eh? No, no, es que no me ha dejado acabar. Perdón. Incluso algún equipo más que se puede unir. Pero Petren me alegraría mucho si estuvieran ahí. Pero yo creo que es un poco prematuro para ellos. Si me equivoco, pues, lo mejor para ellos. Pero bueno, también los resultados han sido muy ajustados. En ese sentido, también decir que es muy bueno para ellos que un equipo tan joven haya ganado partidos ajustados. Porque eso otros años no pasaba. El año pasado ganaron prácticamente todos los partidos de calle. Y en años anteriores era curioso ver que a lo mejor el gol a Velázquez llevaba menos 50. Había otros equipos con menos 100. Y eso quiere decir que perdían muchos partidos justos, ¿no? Entonces, si encima han aprendido a eso, va a ser un hueso duro de roer. Me alegraría, pero quizá incluso no sé si sería bueno el avanzar tanto, ¿no? Porque a veces conviene avanzar un poquito menos y de forma más sólida. Y de este San Juan, ¿qué me dices? Bueno, a ver, yo creo que los números y los partidos que llevan, ¿no? Y que han ganado los cuatro confirman un poco, pues eso, la composición del equipo, cómo se fue creando, la llegada de Pepe allí, pues, un entrenador ya que, vamos, con más experiencia imposible, más aparte, pues tiene jugadores de mucha calidad. Nadie va a descubrir ahora a Mil, a Nacho Mirabella en el extremo, a Cerrota, a Salva, a Mol, a Corning, pues otro jugadorazo, nadie los va a descubrir. Es verdad que también tiene gente joven, que por los partidos que he visto, pues la verdad es que son balas, macho, son gente que lo está haciendo bien. El chico este lateral izquierdo, una incógnita, acaba de llegar y pues se tendrá que acoplar y tal. Y la portería, pues gente, también uno muy veterano, otro no tanto, pero que al final el saber estar, el saber jugar, el... bueno, yo, por lo que les he visto, les veo que juegan muy bien. Está claro que Mil ahí es un poco celebro el que controla todo, pero es que tiene buenos finalizadores en los extremos, un juego de pivote bastante bueno, bueno, un equipazo, realmente un equipazo, juega a muchos ataques, muchos contraataques, muchos contragols, bueno, como se juega hoy en día a los manos y realmente, bueno, yo creo que es uno de los, lo que se veía, ¿no? Uno de los claros favoritos es estar en ese grupo de cuatro o cinco equipos llamados a pelearse. Y como dice Pepe, yo creo, a mí me ha... yo creía que Águilas, con el equipo titular, que sobre todo... Y es muy buen equipo y fíjate dónde está. Esto quiere decir cómo está esta liga, ¿eh? Muy interesante. Mallorca, más de lo mismo. Mallorca, la portería, creo que eran suplentes de equipo de Sobal, que había hecho un buen equipo y, de momento, no está teniendo resultados. Al Arcos... yo, cuando fui allí, no jugó por el tema del transfer, un lateral zurdo cubano. Vamos, que tenía... me recordaba al Jan, que había aquí. Tenía un cuerpazo que no vea. Es una incógnita. Ya veremos cómo juegan fuera de casa, porque en casa va a ser muy difícil. Y luego, por Bolaños, aún no lo he visto. Muy buen equipo. A mí me gustó mucho. Nosotros, si nos respetan las lesiones, pues yo creo que el equipo... vamos a estar ahí peleando, seguro. Y, bueno, no sé si se unirá alguno. Como tú has dicho, Petrel, opino igual que Pepe. Creo que... quizá, por una parte, igual no sería tan bueno que, al final, acabe ahí arriba. Aunque, bueno, la competición te pone donde te ponga, porque la gente es joven y tal. Pero sí que es verdad que llevan mucho tiempo jugando juntos y quizá eso le está haciendo, saber resolver esos partidos de último momento de un gol arriba, el gol abajo. Pero bueno, como todos los años, siempre hay sorpresas y aún puede aparecer alguno más, seguro. El domingo será un partido de muchos o pocos goles. Me imagino que a este hombre le gustará que no sean muchos. Y a usted, lo contrario, quizá, nunca se sabe. No, no, no. ¿O no? A mí me gustaría que ellos no metieran mucho. No, a ver, yo creo que va a ser un partido de muy físico, de mucho ritmo. Y sí, posiblemente nos vayamos a cerca de 30 goles, posiblemente sí, pero no lo sé, ¿sabes? Porque, a ver, nosotros... Luego es que puedes llegar a 30 goles, pero hay que ver cómo llega, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, algunos de los partidos que nos han metido, pues, por ejemplo, el partido contra la Arancina, los últimos diez minutos fue metes un gol, metes otro gol con el partido roto. El otro día, por ejemplo, contra Murcia, también fue muy parecido, ¿no? Entonces, yo, una de las metas es que tengamos una defensa muy buena. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos un equipo con algunos jugadores muy rápidos, muy goleadores. Y es cierto, bueno, hay partidos que hemos metido treinta y tantos goles fallando tiros claros bastante. Pero, bueno, no sé, yo no tengo muy... Sinceramente, tampoco lo tengo muy claro. Lo que sí que tengo claro es que no creo que sea un 20-22 o 22-20. Eso lo tienes claro. No lo creo, pero no me importaría, ¿eh? Tú piensas que yo soy portero y... Lo que quiero es que, por encima del ataque, que las defensas y el portero estén bien, que creo que es la base de cualquier buen equipo, ¿no? Porque lo que sí que se observa mucho en todos los años, y este año es que hay resultados, piensas, ¿cómo este equipo le gana a este y ahora luego pierde con el otro, ¿no? Y una de las claves de todas las ligas es tener regularidad. No perder partidos en donde los que van a estar arriba no van a perder. Luego hay partidos que puedes perder. Por ejemplo, en casa de los equipos por más fuertes. Si los ganas, pues mejor. O sea, que si pierdes aquí no pasa nada. Hombre, vamos a ver. Uno de los sitios donde puedes perder... Es aquí. Es aquí. Igual puedes perder en Bolaños. Yo digo Bolaños porque Bolaños ya el año pasado fue cuarto, y luego Bolaños ha mantenido prácticamente todo el equipo, ¿no? Entonces eso se nota también. Tiene muy buen equipo, ¿eh? Eso se nota también. Y con rotaciones. Se nota. Entonces, y lo ha reforzado. Por ejemplo, Alarcos tiene buena plantilla, pero tiene que hacerla, ¿no? Entonces, si la hacen y evolucionan, de hecho, ahora mismo, si no me equivoco, está con cuatro, con cuatro, o sea, que estamos ahí todos, ¿no? Nosotros vamos primeros, pero es benamente testimonial. Llevamos cuatro partidos, ¿no? Entonces, es una liga muy competida, donde nos vamos a llevar posiblemente muchas sorpresas. Entonces, yo creo que de los equipos que vayan a estar arriba, digamos, se llevarán el gato al agua a los que menos sorpresas se lleven, ¿no? Porque hay muchos partidos que, de que tu portería no pare a que la otra pare, pues a lo mejor van siete o ocho goles de diferencia. Entonces, no sé. Yo lo que sí que veo es que va a ser una liga súper interesante. Mucho más que el año pasado. Mucho más. Mucho más igualada. Ya lo está haciendo. Por abajo ha subido mucho, creo, el nivel. Y, bueno, por ejemplo, nosotros jugamos en Torrevieja. Torrevieja, sí, al final ganamos bien, pero nos costó 45 minutos romper el partido. El otro día rompimos el partido contra Murcia al comienzo de la segunda parte y no conseguimos. Innormal, ¿no? Y, bueno, Águilas, sinceramente, nos costó mucho ganar y luego para mí ha sido una sorpresa. Lo que pasa es que sí es cierto que Águilas tiene una plantilla con muy pocos jugadores. Luego, por ejemplo, Arancina, que comentaba Mateo. Arancina tiene una buena plantilla, pero empezó jugando también con un siete titular. Yo creo que tiene jugadores para rotar. Entonces, yo a Arancina no lo descarto aún de que pueda mejorar. Y sobre todo a Arancina, a mí a Arancina, yo no he visto al chico que dice Mateo, pero le he visto que tiene cinco primeras líneas buenas. Y con cinco primeras líneas buenas, el tibote, el tibote, creo que es Tabato o algo así, es francamente bueno. Entonces, la portería no está mal. Vamos a ver, vamos a ver cómo funcionamos. La lesión está bien. Nosotros, por ejemplo... ¿Tienes bajas para el domingo? No, tengo algún jugador tocado. Creo que todos van a estar. Uno o alguno constipado. Pero yo creo que aunque alguno no esté al 100%, sí que van a estar. Nosotros lo que sí que tenemos es una plantilla muy corta. ¿Cuántos jugadores? A ver, ahora mismo somos 14 jugadores de campo, más dos porteros, pero tenemos dos jugadores lesionados. Entonces, ahora mismo estamos con 12 y, bueno, eso es bueno si no se lesionan porque todo el mundo coopera, todo el mundo, ahora mismo todo el mundo está cooperando. Perdón, tengo tres jugadores lesionados. Dos, no, tres. Entonces, digamos, del fichado del primer jugador, al menos estamos con 11, completamos con un juvenil. Pero quiero decir que eso es bueno siempre que no se lesione más gente porque todo se te va a quedar muy gordo. Ya no para los partidos que puedes pasar, sino para entrenar. Mateo, pocos, muchos goles y, bueno, si tienes bajas. Bueno, a ver, yo, como dices Pepe, yo no creo que sea un partido de 20-22, 23-22. Yo creo que iremos a más, quiero pensar. Quizá por la forma a día de hoy de jugar de un equipo o de otro, pues igual a menos goles quizá yo tenga más opción de ganar. O quizá amar goles sea al revés. Nunca se sabe, nunca se sabe. Al final, no recuerdo el ascenso contra Molvedre, que al final se trató de meter un gol más y tal. De eso se trata, a fin de vuelta. Se trata de eso. Y qué te voy a contar, lo que ha dicho, eh. Compiten 6-7 metros a los dos, y yo meta 4, y San Juan meta los 6, pues igual pierdo de uno. Y es que está ahí, va a estar ahí, pequeños detalles, y no pierdo más de 7 bolas. Bueno, al final, depende cómo sea el partido, te lleva al número de goles. Está claro que si tengo la efectividad en día de Pozuelo, no paso de 20, seguro. Pero si la tengo, pues, normal, que quizá como el otro día en Algemesí, pues igual el marcador se va casi a los 30. Bueno, ojalá. Y a nivel de jugadores, bueno, nosotros, la plantilla son 16, tenemos la lesión de Pablo del segundo día de entrenamiento, 15. Y con esos 15 ya estamos todos. Así que Miguel Ángel, bueno, que le ha tenido el otro día un pequeño tirón aquí abajo, y está ahí un poco entre algodones. Pero aún así, pues te quedan 13 jugadores de pista y dos porteros. Lo típico. Ahora con esto, pues mira, yo la voz que tengo, el que no se constipa, el que no le duele la espalda, el que no tal. Es raro el equipo que entrene o no entrene con uno que no le duele una cosa al otro otra. Yo cuando fuimos al Arcos, Carlos tenía un compromiso, ya hablado. Fue importante el trabajo de Carlos en Ciudad Real. Sí, fue importante. Sin enmerecer a los porteros. No, no, claro, claro, fue importante. Pero sobre todo por lo que hablamos. Por lo que a veces me comenta Cantos también. A ver, es que el tema del portero, José está muy bien. Pero es que es como el de la oposición, que tú te sacas una nota buenísima, pero es que el de al lado ha sido excelente. Se nota. Carlos está siguiendo un nivel muy bueno. Carlos está muy bien. Entonces, pero es que José está muy bien. Sin de merecer a los porteros. José está muy bien. Y cada uno tiene sus virtudes y sus cosas menos buenas. Pero fuimos allí con eso, con Marco el brasileño, sin venir dos días a entrenar y con la mascarilla en el autobús. No estuvo la presentación. Fue el día antes de la presentación que nos tuvo. Ortuño se dobló el tobillo y jugó con el tobillo y echó una bota. Raúl estaba lesionado. Vas con todo eso allí y aún encima peleas el partido, que tienes más. Pero bueno, esta semana, a día de hoy, de momento, tenemos la duda de Miguel Ángel y la baja de Pablo, que ojalá la recuperemos pronto. ¿Qué tapia esperas el domingo? Pues yo espero un tapia en el que venga mucha gente. Yo creo que es un partido atractivo. Muy atractivo. Primera división. Y con los jugadores, pues yo creo que tanto un equipo como otro, bueno, pues se ha reforzado. Los jugadores también de la casa, que lo están haciendo bien. Yo espero que venga la gente. No coincidimos con el vense, con él la prestigia. No coincidimos con nadie. Luego San Juan está aquí al lado. Yo creo que tanto que hablamos de que se llena alguna vez, si no se llena, por lo menos que lo rocemos. Y sobre todo, entre los dos equipos, pues le demos un buen espectáculo y que la gente quiera volver a repetir. No, al final se trata de eso. Pero yo espero que venga el público y se lo pase bien. Yo creo. Espero que venga el factor cancha es importante, Pepe. Si hay mucha gente, si hay mucho ruido. Siempre es importante. ¿Influye o no tanto? Sí, no. Siempre es importante porque estás acostumbrado a entrenar en tu rancha, el público. Pero bueno, abajo juegan... No sé, el público no juega, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, yo ahora que estoy jugando en San Juan, la pista, siempre que hemos ido a San Juan, cuesta mucho y se ponen 200, 700 personas. Como si fueran 1.000. Para que se caigan 1.000 o 2.000, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, aquí no cuenta el viaje porque estamos todos muy cerca. Pero bueno, yo lo que espero es que venga mucha gente porque creo que va a ser un partido muy interesante, muy bonito, muy competido. Que no se lesione nadie. Eso es lo primero porque es lo peor de estas cosas. Y además, últimamente, parece que hay una psicosis de los cruzados en todos los deportes. Porque, de hecho, ha habido ahora en Agustinos, creo que un chico se ha lesionado también. Y ya te digo, que venga mucha gente y que animen el máximo dentro de una educación, que no creo que para eso vaya a haber ningún problema. Y además, sinceramente, es que mola jugar con el pabellón repleto. Y que cuando metas un gol, cuando da igual, aunque es de rival. Es que es un sentimiento que está muy bien. Y a los jugadores yo creo que lo agradecen. Entonces, yo creo que para el público va a ser, dentro de las posibilidades, obviamente, que tenemos aquí, pues va a ser uno de los partidos más interesantes por todo el contexto, por nivel de los equipos y por la gente. Porque aquí viene bastante, en otros sitios no viene, pero aquí viene bastante gente. Entonces, yo creo que es un partido, puede venir la gente que viene aquí, gente de Petreus. Gente de Petreus va a haber también, sí. Gente de San Juan seguro que va a venir. Entonces, yo espero que estemos a la altura de la gente y que les hagamos disfrutar. Mateo, ¿tú miras la designación del árbitro o te da igual? Yo nunca la miro, pero no de ahora. ¿Rizzo mira la designación del árbitro? Yo no sé. ¿Y quiénes son? ¿Y dónde vienen? ¿Casi mejor, no? Muchas veces. No sé. Es que... No sé. Nunca la he mirado. Nunca. Pero nunca es nunca. Ni antes ni ahora. No, no. Nunca, nunca. Nunca. Como entrenador, nunca. Y como jugador, nunca tampoco. Lo que pasa es que en alguna época de jugador tenía un entrenador que era como una enciclopedia de los árbitros. ¿Dice el nombre? ¿Va a decir el nombre? No. No, por ejemplo. Puedo decir otra cosa mala. Pero, 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 es verdad. Era, o sea, te decía lo mismo. O sea, aparte de los jugadores, había cinco minutos para hablar de los árbitros. No hagas este tipo de cosas. También te digo una cosa. Porque, si en realidad es verdad, es bueno saber qué tipo de árbitros tienen, ¿no? Pero yo, hace mucho tiempo... No en plan Enrique Negreira, pero bueno. Bueno. Me da a este nivel de informes, me refiero, claro. O teóricos informes. No, pero estos eran... Estos eran legales. No, pero quiero decirte... Yo creo que los árbitros hay que ayudarlos. ¿Alguna vez tienes que protestar porque ves alguna cosa? Pues protesta. Pero si lo conviertes todo en una protesta continua, yo creo que al final se vuelve en contra tuya, ¿no? Entonces, eso no quita que alguna vez protestes o incluso te puedas poner nervioso y puedas protestar mal y te caiga alguna sanción, ¿no? Pero a los árbitros hay que ayudarlos porque son necesarios. No podríamos jugar sin los árbitros. Mira, yo cuando hacemos a lo mejor algún partido en entrenamiento que no es de balonman o que es o de cupito... Que hacemos poco, pero... O de algún jugador nuevo de estos y tal. Claro, siempre pito yo. Vamos, para ellos soy un desastre. Siempre pito... Bueno, unos a favor... O sea, todos en contra, ¿no? Pues a veces... El otro día, no sé lo que pasó, que no pité. Y se puso a pitar... No pita, no, porque tenía una cosa y entonces en ese momento no estaban en entrenamiento. Y pito otro. Casi acaban a gorrazos. Qué complicado es pitar. Contentar a todos es imposible. Por eso te digo. Entonces los árbitros son necesarios y hay que intentar cuidarlos. ¿Firmamos el de San Juan en la fase de ascenso? Ay, yo lo he firmado ya. Yo, si me lo dan para firmar ya, lo he firmado ya. ¿Pero me lo firmamos el de San Juan en la fase de ascenso, los dos? Claro. Claro que sí, por supuesto. Pero yo creo que lo que tenemos que... Yo, por decir eso, lo que te digo siempre. Firmaría que en mayo... Perdón, en mayo no. Que en abril... El equipo me digan... Está mejor que ahora en octubre. Ha evolucionado muy adecuado. Porque yo creo que si conseguimos esto los dos, tenemos que estar muy cerca del objetivo. Porque ya buenos equipos tenemos. A ver, Mateo y Pepe, me van a permitir la broma final, ¿vale? Les he visto darse un abrazo aquí, les he visto darse la mano. Estamos, obviamente, y aquí viene la broma, a años luz de Duseballe y Sabaté. Hostia... Yo lo vi el otro día un trozo que pusieron, le salió en el móvil una noticia, que lo intentó, creo que fue Manu... Juanma Castaño en tope intentó... Juanma Castaño y luego creo que otro periodista también. Imposible. Y yo no sabía que estaba a ese nivel. O sea, están a un nivel de mucha concentración. Yo no lo sabía. Demasiada. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo desconocía de eso. Demasiada, Pepe, ¿no? Sin comentario. Porque no te voy a decir... No es nada bueno para el balonmano esto, ¿eh? Para el español, menos. ¿Sabes lo que pasa? Que no te voy a decir lo que pienso. Entonces, mejor sin comentario. ¿Nos damos la mano? Sí, claro. Muchas suertes, señores. Que vaya bien. Claro que sí. Gracias. Gracias.